¿Qué es la situación de la fábrica DAS hoy en El Dorado? Prácticamente no hay ningún movimiento a pesar de que dentro de la fábrica hay 300 personas trabajando en un solo sector, de todos los sectores, hoy queda uno solo y un turno solo que va de 7 a 16 horas. Hay mucha expectativa, hay muchos rumores, pero sus directivos, los gerentes de aquí de la fábrica están en Brasil en una reunión muy importante que seguramente tendremos noticias en el transcurso de la semana que viene. Hasta el momento la fábrica que abrió después de las vacaciones el 15 de enero está trabajando con cierta normalidad, con un turno solo cuando anteriormente llegó a trabajar las 24 horas. A raíz de los trascendidos en los medios de comunicación y también confirmación de que la firma Nike se va de la Argentina, la verdad que la incertidumbre creció dentro de la fábrica a partir de estos trascendidos, ¿no es cierto? Y bueno, hoy en día no cambia eso, sigue la incertidumbre más aún. Hoy no te podemos hablar de cerrar la fábrica porque no hay nada oficial, o sea, no tenemos nada, no podemos hablar de eso, todo lo contrario, nosotros desde nuestro punto, nuestra posición vamos a hacer hasta lo imposible para que esto no suceda. Estamos trabajando para eso, no solamente nosotros a nivel local, sino nuestros directivos. La semana que viene que le convoquen a una reunión sectorial en el Ministerio de Trabajo de la Nación a ver, bueno, a evaluar la situación no solamente de DAS el Dorado, sino tenemos otros compañeros en Capital Federal de la firma SUOLA también que están pasando por la misma situación. Lo que hemos sufrido nosotros despidos fueron estos cuatro años de gobierno de Macri que la verdad que para nosotros, para nuestro sector y más particularmente para lo que es DAS el Dorado, ha sufrido muy fuertemente y en los dos últimos años fueron los golpes más duros, donde fueron los despidos masivos, que sí, ahí perdimos muchos compañeros. Bueno, hemos perdido más de 1.200 puestos de trabajo dentro de la planta.